...realizados tras la protesta. El presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero, propuso hacer una reforma al sistema de seguro SOAT. Inescrupuloses utilizan varias modalidades para defraudar el seguro SOAT. Una de ellas, simular los accidentes y sus víctimas. Interrogados por compañías de seguros y les dicen, mire, nos han indicado que a Osquiel le hicieron determinado procedimiento y ellos niegan que se lo hayan hecho. Para acabar con el incentivo perverso de algunos centros médicos por quedarse con los pacientes que se financian con el SOAT, el gremio asegurador propuso una reforma. Que se le abese a la compañía de seguros dentro de las 24 horas siguientes el ingreso del paciente. ¿Para qué? Para que pueda, lo que hoy no puede hacer, es mandar un auditor. Además pidió una revisión a las tarifas de las primas que pagan los dueños de carros y motocicletas. La Corte Constitucional tumbó la norma que prohibía usar sal.